Bienvenidos al resumen de la zona, soy Luis Alberto Martínez y les presento la información más relevante de la semana. Feria gratis en León para incrementar la afluencia. Ante la escasa afluencia de visitantes a la Feria de Verano de León, comerciantes de la festividad se mostraron preocupados, dadas las bajas ventas en sus establecimientos. Ante esta situación, el patronato de la feria informó que el acceso a las instalaciones sería gratuito para favorecer la economía, tanto de los visitantes como de los locatarios. Tras el anuncio, la llegada de visitantes repuntó, según informaron los organizadores. Desapariciones continúan. Guanajuato entre los primeros por fosas clandestinas. En Irapuato, cuatro adolescentes menores de edad desaparecieron luego de reunirse en un domicilio. Nadie sabe su paradero. Por el hecho, se activó una alerta AMBER. Y es que en tema de desaparición de personas, Guanajuato no mejora. Salvatierra y Acámbaro se ubican entre los 10 municipios con más fosas clandestinas localizadas. Esto de acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Respecto del número de fosas ilegales, el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte aseguró que si hubiera transparencia de la Fiscalía General del Estado, Guanajuato estaría entre los primeros lugares no solo nacionales, sino internacionales. Además, a un año de las agresiones y detenciones sufridas por parte del Estado durante una manifestación, familiares de personas desaparecidas recordaron el hecho con una protesta en el Teatro Juárez de la capital del estado. Por COVID-19, alerta nueva cepa e incremento de contagios. El riesgo de una tercera ola de contagios de COVID-19 se reforzó en últimos días, pues tanto a nivel nacional como local, los casos repuntaron. Tal es el caso del municipio de León que sumó varios días con incremento en los positivos al virus, confirmó el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez Esquivel. Por otra parte, la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que ya se detectó en la entidad el primer caso de la variante Delta de la COVID-19, misma que es mucho más contagiosa. Ante este escenario, médicos internistas así como profesionistas colegiados hicieron un llamado a la disciplina y el redoble de medidas sanitarias durante la presente reactivación económica que intenta el Estado. Mientras se prepara el regreso a clases, repunte de COVID lo pone en riesgo. La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, al cierre del ciclo escolar 2020-2021, anunció que todos los alumnos inscritos en niveles de educación básica que hayan terminado el ciclo pasarán de grado para evitar la deserción escolar, dadas las circunstancias obligadas por el confinamiento de la pandemia COVID-19. Esto informó el delegado de la región Centro-Oeste de la Secretaría de Educación, Nicolás Gutiérrez Ortega. En tanto, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, anunció el regreso a actividades presenciales de la universidad el próximo 9 de agosto de manera híbrida, con un número reducido de alumnos en aulas y los detalles se pueden revisar en la página www.ugto.mx-retorno-gradual. Sin embargo, de acuerdo con Jorge Hernández, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, el incremento de contagios y la aparición de la variante Delta del virus pone en riesgo el regreso a clases, según el número de casos que se presenten y las garantías que se puedan dar para evitarlos. Tras las denuncias de acoso sexual por parte del ahora exdirector del Hospital Pediátrico de León, este fue removido de su cargo y reubicado como asesor de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Sobre el tema se pronunció el secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, quien aseguró que las denuncias contra el director alcanzan para que quede fuera de todo el sistema de salud, además que ofreció una disculpa pública a las afectadas. El elemento de policía municipal de Irapuato, Pedro N., fue vinculado a proceso por el homicidio del menor de 12 años durante un operativo que se desplegó por el robo de un tinaco en la colonia Las Américas de aquel municipio. Esto informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Sin embargo, no así fueron detenidos sus compañeros, quienes, de acuerdo con el relato de los padres del menor, habrían intentado encubrirlo. La Fiscalía General del Estado informó que fueron vinculados a proceso penal Rafael N. y César Enrique N., por el homicidio de Francisco Javier Barajas, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El juez consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron suficientes para vincularlos por el delito de homicidio calificado, por lo que permanecerán en prisión preventiva. Recuerda que puedes ver los detalles de estas y otras noticias en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.